Vamos al tema que habíamos adelantado, el MAS rechaza el debate con Carlos Mesa. El Ejecutivo ya ha descartado la posibilidad de que Evo Morales debata con Carlos Mesa sobre planes de gobierno. El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, dijo que para hablar de diferentes temas se debería dar el ejemplo y por esto cuestionó al candidato de Comunidad Ciudadana. Carlos Mesa no es cobarde porque no afrontó el mandato presidencial que lo subrogó el pueblo boliviano. Otras voces en el MAS aseguran que el debate podría darse con el vicepresidente Álvaro García Linera, lo que ha sido rechazado por la alianza de Mesa. No, 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 con un farsante no, con alguien que nos ha dicho que tiene título de licenciado en matemáticas años de años, no, no, no.